Buenos días mis mágicos, bueno es muy prontito, son las 6 de la mañana aquí en Mallorca y estos son mis pelos de la mañana, esta es mi cara de la mañana y bueno y este es el mensaje de esta mañana, este es un mensaje maravilloso que les traigo ayer pues empacando algunas cosas encontré este maravilloso libro es una religia, está escrito creo que en el año 80 y algo de Juan Dice y este libro lo rescaté de una hoguera a los pocos días del fallecimiento de mi padre era de mi padre y dentro de este libro encontré un mensaje suyo y estaba marcado con una tarjetita, una postal que yo le hice, una postal personalizada está en el capítulo del perdón y hoy quiero hablarles de esta maravillosa herramienta de sanación la felicidad y el perdón van de la mano y cuando tú realmente cuando sanas por medio del perdón te conviertes en un sanador y vas irradiando armonía allí, allá donde vayas y realmente es maravilloso entender todo el proceso de sanación por medio del perdón voy a explicártelo de esta manera es como si tú pusieras como digamos una piedra en tu camino tropiezas con ella y culpas a los demás por ello y lo que con el tiempo entiendes es que no hay nada que perdonar porque la vida está diseñada de tal manera de que nadie salva a nadie somos nosotros nuestros propios héroes o sea, no podemos pretender de que la economía mejore por algo externo el gobierno, una herencia, no podemos pretender de que nuestra salud es así, sana instantáneamente por medio de un medicamento te lo digo desde mi experiencia porque yo sané de una enfermedad rara y no probé ni un solo medicamento para lo que es papalear o mejorar o disminuir síntomas ni nada de esto y tampoco podemos pretender de que venga un príncipe azul montado en su caballo o la hermosa princesa a traernos la felicidad todo empieza en nosotros, todo se cree en nosotros y nosotros somos los únicos responsables de nuestra sanación una de las frases que me gusta mucho y que siempre comparto en las redes sociales y casi todas las frases que comparto son frases canalizadas no son mis palabras, son las palabras de Dios y una de estas frases dice todo lo que construyes en el exterior perecerá lo único que permanecerá sólido ese imperio que permanecerá es el que construyes dentro de ti mismo que ha querido decir esto de que todo lo que hagas en tu exterior si no viene desde una base sólida desde tu sanación interior, tu sanación de alma va a caer, va a caer y siempre vas a estar dando vueltas sobre el mismo eje por ejemplo, siempre vas a estar intentando tener una relación de pareja estable basada en el amor, en el amor de alma no en a ver qué puedo sacar de esta relación o qué me puedo aportar este o esta no cuando sanas lo que vas a traer a ti es realmente una pareja consciente que también entienda lo que es el proceso de sanación y entienda lo que es el verdadero significado y para qué se construyen lo que son las relaciones igual pasará con la economía ya deja de estar como digamos enfocándote en sanear tu economía por medio de algo fuera de externo y entiendes de que si no sanas dentro vas a estar dando tumbos una y otra vez una y otra vez y lo mismo con la salud tendrás que probar nuevos medicamentos nuevos tratamientos y siempre vas a estar igual o tu enfermedad se va a manifestar de otra manera porque si no sanas de dentro nada fuera sanará y te lo puedo decir por experiencia de que esto no es de un día este proceso puede durar hasta años incluso puede durar décadas te lo digo yo que desde los tres añitos vengo trabajando de manera consciente todo lo que voy arrastrando no solamente en esta vida sino de manera consciente todo lo que traigo de otras vidas pasadas pero bueno de esto ya lo hablaremos en algún otro momento pero quiero hablarte también de de que cuando entiendes lo que es el proceso de de sanación cuando ya entiendes el verdadero significado del perdón descubres que no hay nada que perdonar porque ya no existe ni el rencor ni ni la culpa ni esa necesidad de de venganza porque entiendes de que todo ha sido creado por ti y para ti y entonces lo que ves ves las cosas desde otras perspectivas y ya empiezas a a lo que es agradecer toda circunstancia desafiante que llegue en tu vida porque te das cuenta de que no hay nada que perdonar sino que hay mucho mucho que agradecer una de las cosas que yo que bueno esto es bastante porque ya sabes lo rarita que yo soy una de las cosas que yo he experimentado con todo este proceso de sanación es de que el alma es muy sabia y el alma te va a llevar y te va a encaminar hacia aquello que va a ayudar todo en tu proceso de sanación en mi caso pues me llevo lo que fue a este maravilloso libro entendí muchísimas cosas y aquí fue donde realmente perdoné a mi padre y supe cuando realmente ya había sanado con el perdón y porque después de este después del perdonar después de haber sanado tienes una sensación en tu alma y empiezas a caminar libre sin el peso del pasado sin el peso del rencor empiezas a caminar libre del sentimiento de amor de unión y de agradecimiento y bueno espero que este pequeño aporte de esta mañana te haya ayudado millones millones de bendiciones y nos vemos en otra oportunidad besitos